La pegaste acá Hola Casi lo filmo, después lo subo a Youtube Pero no, no se voy a filmarlo Soy de San Pedro Soy de San Pedro Estamos yendo, yo ya vine caminando acá Y me vuelvo un colectivo a veces Pero hoy, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a seguir, es por allá A Paraíso Y vamos a ir a comer pizza a la noche Gonzalo Plana Gonzalo Plana, estoy por llegar a 20.000 suscriptores Ojo que no te metan goles Hola a todos Si bien parece que estamos en el medio de la nada Todavía no estamos tan lejos Estamos a 10-15 minutos de la calle Mitre Del pleno centro de San Pedro Y la idea es llegar A El Paraíso Partido de Ramallo Pasando por Castro Llegar a El Paraíso Recién vamos por la zona Del Fortín San Pedro Y esto que vendría a ser El Corralón Municipal Esto Y esto, el Corralón Municipal Ya a punto de doblar para Castro Y bueno, le meteremos a Castro Hay viento Para aquellos que les gusta Este tipo de videos Implementé algo nuevo en el canal Que se llama El Super Gracias Ya sea por ese medio O por algún otro Por ejemplo Si pudiese poner el link de Wallah Por ahí pueden ayudar Para generar este tipo de contenido Más seguido Ya estamos a nada De cruzar la vía Por primera vez Para encarar para Espinillo Después Castro Después Espinillo Unos 4-5 kilómetros Después de esta Castro Y después Paraíso En donde hoy la noche Comeríamos pizza libre Nada, quería filmar Estas palmeras Que siempre me parecen Bastante llamativas Están medio como descuidadas Porque estamos en medio campo Y allá no sé si se va a ver Hay como un árbol No sé si lo habrá tirado Una tormenta o qué Pero un árbol entero caído El tronco La parte principal del tronco Debe estar como a 2 metros de altura Me acercaría a ver Si tuviese tiempo Me acercaría a ver Pero como la caminata de hoy Dura algo así como 8 horas Y recién vamos a una hora y media Así que mejor meterle La pegaste acá Se me ocurrió filmar esta parte Esta parte que va Desde la Macarena Que está por allá atrás Los árboles aquellos Unos altos ¿Cómo se llaman? Laureles No me acuerdo si son laureles Desde esos árboles Hasta Hasta Espinillo viene a ser Que nunca filmo Siempre que vengo No los filmo generalmente Porque es como medio monótono Acá el paisaje La vía está ahí nomás A 15 metros 20 Y acá es como Como que no hay nada Como los árboles de esto Y el camino Y no hay una casita No hay nada Pero justamente Como nunca lo filmo Hoy se me ocurrió filmarlo Ya estamos cerca de Espinillo Y en Espinillo yo calculo Que en esta caminata De San Pedro A Paraíso Yo calculo que Espinillo Es la mitad prácticamente Si no me equivoco Vicky lo midió con Vicky lo midió con el GPS Son algo así como 36 kilómetros Y en Espinillo serían 17, 18 Casi la mitad Están cerca de ser la una Creo que ser la una Ahí está la vía Son la una Así que si paramos un poco En Castro a elongar O esto o lo otro Digo mediante Cuatro y media Cinco de la tarde Ya podría montar cerca Del Paraíso Y si no a las seis Bueno Estamos en Espinillo No quiero detenerme mucho Esta es la escuela No quiero detenerme mucho Porque de hecho Ya hice un video de Espinillo Ya hice un video de Castro Por donde pasé por Espinillo Así que les dejaré El link en la descripción De este video Mirad lo que encontré Y esto me lo llevo de recuerdo Lo acabo de encontrar Mientras hacía esto Parece ser una pluma De un colibrí muy grande Filmaremos el arroz Un poco El arroz un poco Y bueno Y Castro Y ya después Lo que quede Hasta Hasta el Paraíso Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Tu Instagram es? Longevidad.holistica. Longevidad.holistica.h. Y probablemente debute un canal de YouTube. Que se va a llamar igual. Longevidad.holistica. Y llegado el caso que haga el canal de YouTube, el primer video va a ser este. O sea, no este mismo, sino con su cámara grabando su propio video. Longevidad.holistica. Ahí justo se va el colectivo. Estamos en Castro. Estamos en Gobernador Castro. Algo así como el 60% de la caminata de San Pedro a Paraíso. Y frenamos el hongar un poco. El tema es no enfriarse mucho. Y de acá... Desde acá, bueno, lo que falte. Que son algo así como 13 kilómetros. Bueno, pudimos habernos arrepentido. Están las pruebas. Allá está el colectivo. Podríamos habernos arrepentido y irnos. Pero la idea es seguir 13, 14 kilómetros hasta Paraíso. Yo no quiero ponerme a filosofar, ni ponerme muy profundo. Pero en una caminata larga como esta, es como que cada huesa es diferente. Como que cada paso... Como que no hay dos pasos consecutivos iguales. Y no es por ponerme filosófico, sino porque en este caso... Yo estoy con... Con dos zapatillas diferentes porque por estas caminatas las hago tan pelotas las zapatillas que, bueno, elegí ponerme... Además tengo un par de botines y otro par de zapatillas por las dudas. Pero en este caso usé una izquierda y una derecha diferentes porque son las que mejor se conservan del par, cada una. ¡Vuelas! Casi lo filmo, después lo subo a YouTube. Pero no llegué a filmarlo. La clave a la angola. ¿Eh? ¿De dónde sos? Soy de San Pedro. Soy de San Pedro. Estamos yendo... Yo ya vine caminando a Castro varias veces caminando. ¿Cómo caminamos? Con ella. Y me vuelvo un colectivo a veces. Pero hoy, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a seguir... Es por allá. A Paraíso. A Paraíso. Y vamos a ir a comer pizza a la noche. Gonzalo Plana. Gonzalo Plana. Estoy por llegar a 20.000 suscriptoras. Ojo que no te metan gole, ¿eh? ¿Qué te vas a salir tú? ¡Sí! Gonzalo Plana en YouTube. ¿Querés salir? ¿Eh? Mirá que salí. 20.000 suscriptoras. Te ve todo el mundo. Yo sí. Ah, igual... ¿Yo sabés lo que hago? Videos de Candy Crush, más que nada. Pero cada tanto hago videos de estas. ¿Van a salir? Sí. Gonzalo Plana. Suscríbanse y pongan en el comentario. El miércoles jueves lo subo. Dale. Dale, che. Nos vemos. No, no. ¿Vocaron fuera? Plana. Como si la tierra fuese plana. Como es la tierra. Plana. Ahora un kilómetro. No me quiero poner a contar cuánto hace ni en tiempo ni en distancia que pasamos Castro. Para no estar pendiente de eso. Pero acá hay una escuela que no sé exactamente cuál es. ¿Ahí dice? 19. Escuela 19. Supongo que de San Pedro todavía. Porque no sé en qué momento se divide en Ramallo con... Ramallo viene a ser con San Pedro. Hay un arroyito acá. 6 o 7 kilómetros. Lo filmaré. Es probable que se divida ahí. O algún otro camino que... La escuela 19 de Castro, probablemente. Estamos, no diría a mitad, pero estamos... Ya pasamos un buen rato Castro. Pero estamos algo así como a 10 kilómetros de Paraíso. Lo que pasa es que es muy monótono. Salvo la escuela. Salvo la escuela que filmé hace un rato y unos galpones 5 o 6... 5 o 6, 7 galpones de pollo que andan por ahí. Allá. Nada más que queda tras luz. Salvo... Salvo eso. Después es muy monótono todo. Verde por donde mires. Y lo que no sé es qué es lo que divide... Qué es lo que divide San Pedro de Ramallo. No sé si un arroyito, que es el que de acá 4 o 5 kilómetros estará. O un camino que había por allá atrás. Un camino que parecía importante. Que no lo conozco. Nunca lo anduve ni siquiera en auto. No sé qué es lo que divide. Bueno, estamos acabando de pasar a una escuela. Creo que la escuela número 12. De Ramallo sería allá. Porque ya me crucé con una persona. Nos quisieron levantar. O sea, una pareja de gente mayor que iba a Ramallo. Nos quiso dar una mano y acercarnos. Les dijimos que no. Y bueno, estamos pagando las consecuencias, entre otras cosas. Hay un arroyito. No quiero filmar mucho para allá porque el sol está de frente y no se va a ver mucho. Pero hay un arroyito que teóricamente faltarían como 500 o 600 metros. Tal vez filme un poco, si es que está allá donde me parece. Y a partir de ahí faltarían otros 4 o 5 kilómetros. A tal punto que se ve la sombra de unos hilos a lo lejos. No sé si esos hilos ya será el paraíso o le faltará. Y más o menos mi idea, dependiendo de la luz, dependiendo de unas cuantas cosas. Es filmar algo el arroyito. Alguna otra cosa que se me pueda ocurrir o que vea. Y a la noche, si llegamos y vamos a comer pizza libre, por ahí filmo algo del restaurante. Y para qué contar. Llegamos a un arroyo que yo recordaba. Una vez vine a pescar con amigos. Álvaro, Andrés. Venimos, éramos 3 o 4. Y yo lo recordaba, había una vaca muerta por acá, justo cuando vinimos ahí atrás de un árbol. Y desde acá, yo tengo más o menos estudiado que son 3 o 4 kilómetros hasta paraíso. El tema es que estamos destruidos. Ya caminamos como cuántos? 30, 28. Caminamos como 28 kilómetros y quedan 3 o 4. Es posible. No es la muerte de nadie, pero va a costar. Yo medio que con esto iría redondeando el vídeo en cuanto a lo que voy a hablar y explicar. Puedo llegar a decir alguna cosa más ya de noche, porque me parece que va a ser de noche. Ahora son como las 5 y media. Puedo decir alguna cosa más llegando paraíso. Y o filmar adentro del restaurante, las pizzas o lo que hubiese. Pero dura la caminata. El sol al principio nos ayudó, después nos terminó desgastando más aún. Allá está la vía del tren. Yo anduve por esa vía, yo caminé arriba, en 2014, en 2015. No, un poco después, así de 2015 o 2016, yo caminé por esa vía. No recuerdo si lo crucé de lado a lado, pero sí caminé por uno. Hubiese estado bueno ver pasar un tren. Ya vimos pasar uno hoy. Tuvimos la suerte ya llegando a Castro. Así que bueno, voy redondeando. El que esté viendo y le guste este tipo de vídeos, puede suscribirse. Así que bueno, un saludo. Por si alguno se pregunta, hago este bonus track del vídeo. Por si alguno se pregunta cómo volvemos. Porque cuando yo fui a Varadero, me fui a buscar a mi viejo. Igual yo llegué a la terminal prácticamente a Varadero. Podría haberme tomado un colectivo. Hasta San Pedro. Cuando vamos a Castro y o a Vuelta Obligado, hay colectivos. Lo mismo si fuéramos a Santa Lucía, hay colectivos. Pero acá no. Desde Paraíso no. Y lo que estamos orquestando, o lo que ya hemos orquestado, es que mi viejo y mi hermana en dos autos salen desde San Pedro, van a Paraíso, dejan un auto ahí, que sería el que nos vamos a volver nosotros, y esos se vuelven. Esa es la idea. Pero por otro lado, estamos bastante destruidos. Estamos a tres kilómetros teóricamente, ya veremos. Por otro lado, yo estaba pensando, no me comuniqué con mi hermana, tengo el celular en la mochila y encima lo tengo apagado, tampoco hay muy buena señal. Por otro lado, yo estaba pensando si tendré telepatía o algo con mi hermana, y si ya dejaron, o están dejando el auto en Paraíso, y la verdad que estos tres kilómetros que faltan se podrían hacer. Y ya a esta altura damos la caminata por finalizada. Me parece que o no va a funcionar la telepatía, o no hay señal. Bueno, estamos entrando Paraíso, salimos a las 10 de la mañana, son algo así como las 6 y media, 8 horas y media prácticamente de caminata, porque parar paramos 20, 15 y 10, o sea, paramos media hora en total, supongamos. Nada, ya está mi auto, el auto gris que está ahí a 50 metros. Mi hermana, en vez de venirse acá a Paraíso por la 9 y volver por ese camino y vernos, mi hermana y mi viejo vinieron directamente por este mismo, vinieron desde San Pedro por el mismo que hicimos nosotros, y dos kilómetros o tres antes de llegar nos ofrecieron traernos, y pudimos decir que no. O sea, ya que estábamos dos o tres kilómetros, hicimos, como es la frase, hicimos de tripas corazón, y acá estamos, a 20 metros del auto. Necesito descansar un rato en serio, por favor les pido que se suscriban, hay una muy linda casa allá. Y ahí el auto. Así que bueno, un saludo, y veremos si les muestro alguna porción de pizza que a esta altura ni pienso en comer, pienso en descansar un buen rato. Así que bueno, un saludo, y joyecese y la rueda. O sea, ya que hay un saludo, y ahí hay un saludo. Y ahí hay un saludo, y ahí hay un saludo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!